Música Estaba en mara mujer, comándose una comida Estaba en mara mujer, comándose una comida Por el amor que le tiene a una mujer bonita Por el amor que le tiene a una mujer bonita Estaba en mara mujer Música Música El que arrasaba no vengo, de esa luna novena El que arrasaba no vengo, de esa luna novena Ahora que vemos aquí no ven la plaza de Morena Ahora que vemos aquí no ven la plaza de Morena El que arrasaba no vengo Música 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 ¡Gracias!